Llegamos a final de mes y ya sabéis que es lo habitual en este canal, el vídeo de lanzamientos del mes, que ya sabéis que yo lo hago un poquito distinto, yo no os expongo aquí una lista de todo lo que va a salir, sino de aquellos que a mí personalmente me llaman la atención, me interesan, tengo intención de pillar ahora o más adelante, así que sin más gente, bueno, los lanzamientos del mes de junio, un mes que creía, ¿vale? Y hace tres días lo tenía así en mente, como salen dos cosas que tenía fichadas, y bueno, pues como siempre, revisando para este vídeo, he dicho, hostia, cuida con el mes de junio, que es verdad que creo que va a ser el último mes fuerte, antes de toda la movida de ya la época casi navideña, pero telita con todo lo que se nos viene este mes de junio, yo no sé si sois conscientes y estáis preparados para este vídeo, pero si vais felices pensando que vuestra cartera no iba a disminuir de tamaño este mes de junio, olvidaos, o sea, terrible, terrible. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva, vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso para hablar de los lanzamientos del mes, hablamos del mes de junio de 2024 y la verdad de un mes que como digo a mí me ha pillado un poquito por sorpresa con el pie cambiado porque sí que lo tenía un poquito fichado, pues dos, tres juegos que yo creo que todos tenemos fichados y bueno pues de esto que te pones a mirar y dices pues me cago en todo. Me cago en todo, así que bueno, no me quiero enrollar mucho porque son bastantes títulos, bastantes, bastantes títulos, así que sin más voy a empezar con, y por lo menos la primera mitad de junio la tenemos un poquito libre, algo es algo, porque el día 14 ya sale Monster Hunter Stories. Que en este caso lo incluyo aquí porque me parece interesante puesto que Monster Hunter Stories llega a multiplataforma, ¿vale? Ya sabéis que el primero sobre todo, yo creo que es el más llamativo aquí, fue un título de Nintendo 3DS que a día de hoy está descatalogado a más no poder. Es un juego súper especulado y bueno, que es uno de los mejores RPGs de 3DS, por fin llega a la multiplataformidad, en HD, con doblaje, completamente nuevo, etcétera, etcétera. O sea que creo que es una versión que puede merecer mucho la pena y yo probablemente pues también me lo pille en su versión de Nintendo Switch. Aproveche para pillar este remaster en Switch, que además una versión que creo que es complicada conseguir porque la versión de Nintendo Switch en concreto me parece que no llega en formato físico a Europa, pero bueno, también sale para PlayStation 4, para Xbox, o sea que bueno, Monster Hunter Stories 1 y 2, ambos salen de la exclusividad de Nintendo, llegan a todas las plataformas, con HD y toda la hostia, así que disfrutadlos porque son tremendos juegarrales los dos. Poco se habla de lo buenos que son los Monster Hunter Stories y bueno, pues como digo, el día 14. Y ese mismo día, hablando de RPGs, tenemos el que para mí es uno de los mejores de los últimos años, que es Shin Megami Tensei V. Y en este caso, pues la reedición o la revisión o la cosa Atlus, ¿vale? Que en este caso es Shin Megami Tensei V Vengeance, que bueno, es como Persona 5, Persona 5 Royal, ¿vale? Este sería el Royal, el equivalente al Royal, el equivalente al Golden, el equivalente al FES, ¿vale? De Shin Megami Tensei V. Y bueno, pues un título el cual ya os lo adelanto, este sí que sí seguro 100% cae día 1 y lo peor de todo es que me planteo pillarlo en dos plataformas distintas. Por un lado en Switch, porque me gustaría tener la versión de Switch y por otro lado me gustaría adquirir la versión de sistemas actuales PlayStation, Xbox, ¿vale? Concretamente, pues supongo que la de PlayStation, precisamente por un hecho muy simple. Y el hecho muy simple es que sé que se va a ver de puta madre ahí, ¿vale? Porque en Switch es verdad que es un juego que, aun viéndose bien, en otros sistemas se tiene que ver mucho mejor y habiéndolo jugado ya en Nintendo Switch en su versión original, pues a lo mejor es la oportunidad para jugar precisamente una versión de consola de sobremesa tocha, PlayStation, Xbox, ¿vale? Y aprovechar para jugar la nueva historia. Porque bueno, para los que no estéis tan al tanto, ¿qué es esta versión? Bueno, es una versión con contenido completamente nuevo en el que se añade una ruta nueva. Entonces, para los nuevos jugadores está la ruta del juego original y hay otra ruta completamente nueva que podéis jugar de primeras, ¿vale? No es como una ruta complicada, difícil, o que necesites haberte lo pasado por primera vez la ruta normal, no. Son dos rutas distintas y esta segunda ruta, para los que ya jugamos el original, pues es como una nueva historia directamente, ¿vale? Es como un nuevo juego, una nueva historia. No sé muy bien cómo se va a contar, a narrar, pero bueno, sería como una nueva historia. Así que, por mi parte, genial. Como ya os dije, para mí es uno de los mejores RPGs que he jugado en mucho tiempo. A pesar de que su historia, al menos la de la historia principal, la que viene al juego base, es muy planita. Muy simple. Y tampoco hay nada que contar de su historia, no os voy a mentir. Pero es que es un sistema RPG tan adictivo, tan bueno, macho. Y nada, pues el día 14, Shin Megami Tensei V Vengeance, que es otro juego que por fin abandona la exclusividad, que más gente va a poder disfrutar. Y me alegro, porque qué tremendo juegazo. Si os gustan los RPGs, si os gustó Persona, no dejéis pasar esto. No tiene nada que ver con Persona, ya os lo digo. Más que está en el mismo universo Megaten, pero es que es brutal. Es brutal, de verdad que sí. ¿Qué más tenemos? Pues el día 18 tenemos un juego que le llevo siguiendo la pista ya un tiempito, que me llama mucho la atención. Que es una especie de survival horror, ambientado en una especie de plataforma, no sé si petrolífera o lo que sea, una plataforma marítima. Y bueno, pues un juego que va a jugar mucho con la claustrofobia de lugares en alta mar, y bueno, pues con la talasofobia supongo que también. Supongo que es un juego no muy apto para talasofóbicos, ya os lo digo. Y bueno, pues un juego de primera persona, que como digo, tiene esa ambientación un poquito turbia, de una base que se va inundando, que si no sé qué. O sea que bueno, tiene muy buena pinta, Steel Wakes the Deep, yo le tengo fichado desde hace bastante tiempo. Y bueno, veremos si cae día 1 o no. En principio tengo intención de pillarlo día 1, pero bueno, son demasiadas cosas y no puede ser todo. Porque claro, ¿qué es lo que pasa tres días después? Tres días después, el día 21, se acaba el mundo. Vale, porque el día 21 sale la expansión del Den Ring. Sale Sadduce of the Earth Tree y bueno, pues como entenderéis, yo ya estoy ahí. Y me hace ilusión, porque además yo no he vuelto a tocar el Den Ring desde que me lo pasé y tal, después de aquellas 180 horas. No he vuelto, bueno, casi 200 horas, ¿qué 180? Fueron 188, 180, casi 190 horas. No he vuelto a tocar el Den Ring, o sea, no he vuelto nunca el Den Ring a las tierras intermedias, ¿no? De Lands Between, no he vuelto nunca. Entonces me apetece, pero sobre todo también me da un poco de miedo, porque claro, me tengo que volver a ubicar un poco, ¿sabes? Porque hace ya más de dos años de Elden Ring, que hace más de dos años. Entonces me tengo que volver a ubicar, me tengo que volver a meter en el mood un poquito de Elden Ring. Y la verdad es que me apetece, la verdad es que me apetece. Pero bueno, veremos un poquito qué tal sale el DLC. Personalmente le tengo muchas ganas, pero bueno, ninguna sorpresa, yo creo que para todos es así. ¿Qué más? El día... Y es que este no sé en qué día cae, pero sé que cae por estas fechas 20 y algo, está el que es para mí, os va a sorprender, probablemente mi juego del mes. Y es un juego que creo que va a llegar muy detapado, como lo ha hecho toda la franquicia siempre. Que siempre se la tiene en muy baja estima, porque la gente lo ve así de lejos y dice, ¡ay, que sí, que monos! Y la verdad es que son increíbles, son juegos increíbles. Y por fin tenemos un nuevo juego de Super Monkey Ball. En este caso, bueno, pues tenemos el nuevo Monkey Ball, que se llama Banana Rumble, me parece que se llama. Que bueno, sale, me parece que es el 23, 24, 25, 26, ¿vale? No tengo aquí la fecha apuntada, perdonadme. Y bueno, pues juego completamente nuevo, que va a traer modo aventura, más de 200 niveles nuevos, modo multijugador para 16 jugadores, minijuegos de todo tipo. Vamos, un Super Monkey Ball completamente nuevo en toda regla, que ya era ahora, porque recientemente lo que hemos tenido aún ha estado muy bien, ¿vale? Hemos tenido el Banana Mania, el Banana Blitz HD, hemos tenido dos Super Monkey Ball en los últimos años, que no han sido más que remasterizaciones o compilaciones de los anteriores. Y por fin tenemos uno nuevo, personalmente le tengo unas ganas que te cagas, además es un juego, ya lo sabéis, viene del río Gagotoku. Así que bueno, muchas ganas de echarle el guante este, sí que sí, cae día uno, 100% seguro. Monkey Ball es Jesucristo, tío, y le tenía muchas, pero muchas ganas. Esto cuando se anunció en el Nintendo Direct, creo que fue de los pocos que pegó un brinco de la silla, porque claro, es lo de siempre. Son juegos buenísimos, pero buenísimos, pero que la gente los vea así de refilón y dice, meh, 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 te daba yo a ti. ¿Qué más? Bueno, pues el día 27, ojito, tenemos Luigi's Mansion 2 HD, ya sabéis que es un remaster del Luigi's Mansion 2 original de Nintendo 3DS. Y bueno, pues no mucho que añadir, pues evidentemente es Luigi's Mansion, juegazo increíble, súper divertido. Así que bueno, pues ¿qué te cuento? Pues nada, pues día uno supongo también, lo tendremos aquí en el canal y demás. Y bueno, pues muchas ganas, muchas ganas, no os voy a mentir. Porque hace ya bastante tiempo, eh, del 2. O sea, para mí lo recuerdo relativamente fresco, pero me pongo a... He pasado 10 años, o más de 10 años incluso, o sea que telita. Más cositas. Este me lo ha apuntado más por vosotros que por mí, pero me apetecía resaltarlo. No me lo voy a pillar, ¿vale? Ya lo adelanto. Pero sale Chia en Nintendo Switch. Chia salió el año pasado, concretamente para PlayStation. Yo lo estuve jugando aquí en el canal, os lo traje el Chia. Me pareció una gran sorpresa. Mucha gente lo miraba así como el típico juego indie, bla, bla, bla. Luego ganó premios y todo el mundo, ¡oh, el Chia es buenísimo! Porque claro, hasta que un juego no gana en los Game Awards, la gente no sabe pensar por sí misma. Y esto pasa muchísimo. Y esto me pasaba a mí cuando trabajaba en el cine. Había películas que no veía ni Cristo, luego ganaban un Oscar y de repente había una reposición de las pelis, ¿vale? Y de repente se llenaban las salas. Y no le has hecho ni puto caso. Y es que me acuerdo cuando ganó el Oscar Parásitos. Yo me quería morir, chaval. Yo diciendo, pero no os da vergüenza, de verdad. Comportados como putas masas. Bueno, pues el Chia es el Parásitos, en este caso, ¿vale? ¿Qué más, gente? Pues para terminar, fíjate tú, tengo un juego que seguramente que no tenéis ninguno de vosotros. Y de vosotras en el radar. Que se llama Tokyo Psychodemic. No me preguntéis de qué va. No tengo ni puta idea. ¿Vale? No tengo ni puta idea. Pero lo vi y dije, me mola. ¿Vale? Porque se trata de una visual novel o aventura gráfica. Rollo de investigación. Con temas así un poco de la psique y tal. Bueno, estuve viendo una serie de imágenes. Es que ni siquiera vi trailer. Vi que estaba para reservar en Extra Life. De importación japonesa. Por lo visto bien en inglés. Como toda la visual novel. Y dije, va. Y me lo reservé en Extra Life. Y me he acordado. ¿Vale? Me he acordado. Porque lo había olvidado completamente. Me he acordado de este juego. Porque el otro día me metí en mis reservas de Extra Life. Y vi que lo tenía ahí reservado. Y dije, hostia. ¿Y cuándo sale esto? Hostia, en junio. Pues me ha venido bien para añadirlo al vídeo. ¿Vale? Sale el día 30 de junio. Según los datos de Extra Life. Así que bueno. Pues lo añado aquí al vídeo. Tokyo Psychodemic. Telita. ¿Eh? Telita. Así que bueno. Estos serían para mí los lanzamientos de este mes de junio. Que son bastantes. Que me vaya a pillar día 1 100% seguro. Seguramente la expansión del Den Ring. Luigi's Mansion 2. Y Monkey Ball. Y Tokyo Psychodemic que lo tengo reservado. O sea, 4 juegos. Bueno. Llevo 5 meses me parece comprándome uno o dos juegos. Este mes me parece que me voy a ir un poco más allá. Uno es una expansión. Pero bueno. Así que bueno. Pues estos son los lanzamientos para mí de junio. ¿Me estoy saltando algo? Seguro. Muy seguro que me estoy dejando algo. Seguro que me estoy saltando algún título importante. O bien porque se me ha pasado. O bien porque no me interesa. Evidentemente. Así que nada gente. Dejadme en los comentarios cuál es vuestro juego del mes. Yo os diría que estoy entre evidentemente la expansión del Den Ring. No la voy a contar por ser una expansión. ¿Vale? Así que si no cuento la expansión. Para mí el juego del mes es Super Monkey Ball. No es Luigi's Mansion. Porque al final es un remaster de un juego que ya he jugado tan bien. Tengo excusa. Voy a darle que se lo merece a Super Monkey Ball el puesto de mi juego del mes. ¿Cuál es el vuestro? Es la gran pregunta. Gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Un abrazo y hasta la vista.